Mariel, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo va eso? ¿Novedades? Muy buenas tardes, José Javier. Pues los hechos se han producido hace como unas dos horas más o menos, en torno a la una y media, dos menos cuarto de la tarde. Además ha sido en pleno barrio de Salamanca, cerca de la calle Núñez de Balboa. Alejo Vidalcuadra, según nos han podido confirmar, salía de misa con su mujer cuando le han disparado. El disparo ha sido en la mandíbula, en la cara, sí que nos han dicho que ha salido limpio. El autor de los hechos iba con casco porque venía en moto, su acompañante le ha esperado en la moto y cuando ha disparado a Alejo ha huido precipitadamente, se ha montado en la moto y se han ido. Como lleva casco, la policía no lo ha podido identificar todavía a estas alturas, sin embargo sí que están revisando las cámaras de seguridad de establecimientos y de locales de al lado para poder identificarlo cuanto antes. En el momento de los hechos se han llevado a Alejo al hospital para poder estabilizarlo. Sí que nos han podido confirmar, José Javier, que a esta hora Alejo se encuentra estable. No vemos nada más, no hay ni un solo dato más que nos permita hacernos una hipótesis. Lo fundamental es que él está bien, que la bala quería matarle pero no le ha matado, así que gracias a Dios Alejo sigue vivo y de las circunstancias que han rodeado, a lo que evidentemente es un atentado personal, nada más que ese motorista al que dicen que la policía sigue buscando. ¿Así es? Sí, por ahora pues como no... Sí, sí, así es. Como no llevaba, como llevaba puesto el casco de la moto, la policía no lo ha identificado, se están revisando, como he dicho, a las cámaras de seguridad para poder dar con él cuanto antes. Hay algunas personas que apuntaban a un intento de robo, sin embargo esta teoría parece que coge cada vez menos fuerza, se creen que no le han disparado por eso, sino pues por otros motivos, aunque todavía es verdad que no quieren hacer tampoco muchas hipótesis. Pero lo cierto es que gracias a Dios Alejo está estable en el hospital, los médicos le están cuidando, le están vigilando para que la recuperación sea lo más pronta posible y la policía pues continúa investigando esos hechos para poder coger al autor del disparo lo antes posible. Y bueno, nosotros seguiremos aquí pendientes de Alejo, de su situación, de ver cómo evoluciona y por supuesto dándole ánimos y todas nuestras oraciones también con él. Cuando tengas un ratito vuelves a intervenir, aunque sea para repetir lo mismo, porque es una noticia tan buena que vale la pena repetirla cada poco. Gracias Mariel.